Y siempre que vuelve a llover, sabes que yo estaré a tu lado Luchas con demonios, tu corazón sangra, te sientes a punto de caer No te rindas Pierdes tu carácter, quieres ya dejarlo, de fondo escuchas mi voz Ven conmigo No lucharás solo nunca más, si te apoyo continuarás Siempre que vuelve a llover, vuelve a llover, estaré a tu lado Seremos uno y lloraré también Siempre que vuelve a llover, vuelve a llover, te pondré de pie Te levantaré Tomaré tu mano y le lloraré Siempre que vuelve a llover Siempre que vuelve a llover Lloras en silencio y te vuelve loco Porque nadie parece importar Un motín en tu alma, te siento cansado No quieres una mentira ya vivir No lucharás solo nunca más, si te apoyo continuarás Siempre que vuelve a llover, vuelve a llover, estaré a tu lado Estaré a tu lado Seremos uno y lloraré también Siempre que vuelve a llover, vuelve a llover Te pondré de pie Te levantaré Tomaré tu mano y le cruciré Siempre que vuelve a llover Siempre que vuelve a llover Y siempre que vuelve a llover Sabes que yo estaré a tu lado Siempre que vuelve a llover Siempre que vuelve a llover Seremos uno y lloraré también Siempre que vuelve a llover Te pondré Te levantaré Tomaré tu mano y le cruciré Siempre que vuelve a llover Siempre queda el día a llover